Hola familia, soy Brian García de Cosecha Mundial en Honduras y estoy muy alegre de invitarlos a esta grandiosa celebración el 14 de diciembre vamos a despedir el año a todo lo que da estoy invitando a todos los jóvenes y soy a que formen parte de una noche única y que no se pierdan de lo que Dios les tiene preparado seguramente la vamos a romper también así que desde Honduras me uno a esa celebración y celebramos nosotros también acá, estás invitado no te lo puedes perder